Un nombre y medio y una pregunta por turno, por favor. Comienza tú, Miki Guambulguis. Buenas, Javier, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo valora el punto que ha conseguido el equipo y también si le ha gustado el juego del Mallorca en el partido de hoy con todo lo que había en juego y todo lo que significaba sacar algo de aquí. Bueno, yo creo que... Buenas tardes. Visto lo visto, es un empate justo, me parece a mí. Es cierto que ellos nos agobiaron con muchos centros, ahí vino el autogol, pero también es verdad que nosotros la primera parte defendimos muy bien, francamente bien. Y la semana tuve más tiempo la pelota, más que la primera nosotros mismos y tuvimos un par de situaciones de gol que hubieran decantado a nuestro lado el marcado, pero bueno, es fútbol y yo creo que pasamos una jornada más, no entramos en descenso hace más de 75 partidos, seguiremos así por lo menos una semana más y un partido menos y bueno, la permanencia está complicada pero hoy era un partido importante para nosotros. Si hablaba de la permanencia, Mister, no sé qué tanto por ciento de permanencia se ha metido en el bolsillo creo y el equipo con lo que falta, 15 puntos por lugar. Es difícil, no es tangible, de momento no hay puntos suficientes para pensar en salvarse, pero hay cinco partidos por delante, tres en casa que podemos aprovechar, sumar la cantidad de puntos necesaria que nos permite estar el año que viene en primera edición que ese es nuestro objetivo, ligar una cuarta temporada en primera edición sería fantástico para nosotros que estábamos hace no mucho segunda y segunda vez. Vamos de este lado. ¿Qué tal, Mister? Muy buenas, Ignacio de la Varga de la cadena Cerca, Rosel Deportivo. ¿Esperaba un Cádiz más agresivo en la primera parte? ¿Le ha sorprendido ese sistema del Cádiz con tres centrales y dos carrileros? Bueno, habría que preguntarle al Mister, pero yo esperaba un Cádiz como el que vi intenso, un juego directo, segundas pelotas, muchos centros al área era lo que esperábamos, nos preparamos para ellos, sabíamos que iba a ser así y con tres o con cuatro, con tres o con dos centrales daba igual ellos sabían que nos iban a colgar balones, nos iban a llegar por fuera como fue así fue el gol que consiguieron y no sé cuántos centros tiraron pero yo me atrevería a decir que más de 15 o 20, o sea que fue un Cádiz que esperábamos que en su casa se iba a jugar la vida contra nosotros porque queda menos liga, porque somos rivales directos y bueno, visto lo visto creo que fue un empate justo a mi entender. ¿Más preguntas? Sí, Miki. Sí, Mister, marcó Addon en Sevilla, hoy no ha salido de inicio, ha apostado por Murici solo en punta, con Rado un poquito más atrás, no sé si puede explicar un poquito qué buscaba o qué quería. La velocidad de Rado, sí, la velocidad de Rado no la tenemos en el equipo no la tenemos, entonces buscaba, había espacios pasa que nunca encontró ese buen mano a mano tuvo dos o tres que para eso estaba diseñado su entrada al partido y nunca encontró una claridad y cuando la tuvo perdió en el mano a mano dos veces una terminó en la línea de fondo, otra terminó con un correr y otra no fue capaz de driblar hacia adentro pero para eso estaba, es el único del equipo, de los delanteros bueno, un ladín también, que tiene velocidad y sobre todo por fuera. Esa fue la idea y bueno, el gol de Murici me da mucho gusto porque ha trabajado muy bien, muy bien todo el año y esto el inicio de temporada no fue muy buena para él con dos penaltis fallados y lo fue llevando después su lesión con Kosovo no ha sido una temporada muy para tirar cohetes, pero el chico hoy es un partidazo a mi juicio más allá del gol y creo que aquí somos 24, o sea, si hablamos de uno pues tengo que hablar de los otros 23, pero yo creo que lo hizo bien No sé si hay alguna pregunta más pero si no hay más preguntas, hasta aquí muchas gracias, hasta luego No sé si hay alguna pregunta más